Ellos vinieron ya a nuestro plató, se sentaron en estas butacas rojas que nos caracterizan hace ya unos meses. Nos presentaron su proyecto, nos contaron lo ilusionados que estaban y también nos dijeron que cuando tuvieran su primer videoclip grabado como Dios manda, podíamos decir, iban a venir aquí y lo iban a compartir con nosotros. Ellos han cumplido su promesa y nosotros también, que es la de invitarles a compartir de nuevo unos minutos con nosotros. Ellos son insensatos, que llegan de nuevo a este plató de Salamanca es así, con ese videoclip entre las manos. Ellos son José Alberto Rubio y Guillermo Martínez, guitarra y voz de este grupo. Muy buenas noches a los dos. Bueno, primeras impresiones, ya está ese trabajo hecho, por fin se ha acabado. Tengo que decir que a mi modo de ver en tiempo récord, pero bueno, ahora nos lo cuentan. ¿Cuáles son las primeras impresiones? ¿Cómo se queda uno después de haber acabado? La verdad es que lo primero que hay que decir es que nos ha apoyado todo el mundo muchísimo. Pusimos un anuncio por medio de las redes sociales para ver si la gente quería participar como extra o quería hacer una ayudita por mínima que fuera y la gente se ha volcado. Ha salido todo espectacular y genial. O sea que encima no solo el trabajo ha sido bien hecho, sino que además insensato se ha dado cuenta del apoyo que tiene Guillermo. Exactamente, ya como dice José, lo pusimos por las redes sociales y se apuntó muchísima gente. Creo que al final han sido más de 100 extras los que han participado en el videoclip y estamos muy contentos. Porque lo hemos grabado rápido y ha salido todo muy bien. ¿Qué nos cuenta ese videoclip, Guillermo? Bueno, la idea del videoclip son cinco historias distintas que nos pasa cada miembro del grupo. Al final esas historias se juntan y acaba todo en un concierto diciendo, como dice la canción, que ya hay rock and roll en esta ciudad. O sea que el rock and roll llega cuando estos cinco componentes de los insensatos se juntan y les da por empezar aquello que suena a música. Y a su música y ese sonido tan especial que enseguida escucharemos. Antes de verlo, porque luego lo vamos a ver y lo vamos a comentar. Primero, detalles. ¿Cuándo se ha grabado? ¿Cómo se ha grabado? ¿Cuántos días estuvisteis? ¿Qué os ha exigido? ¿Primera vez que a lo mejor os toca interpretar? ¿Cómo ha sido todo eso? A ver, proceso de grabación. Pues sí, el proceso fue, la verdad, bastante rápido. Yo pensé que íbamos a tardar más, aunque nos llevó tres días enteros completos, desde las ocho de la mañana hasta incluso algún día a las cuatro de la mañana. Pero estuvo muy entretenido, fue divertido. Era algo que yo por lo menos nunca había hecho, no sé si alguno de los demás. Pero no me costó nada porque había buen ambiente, la verdad es que luego la gente que colaboró nos ayudó, el director, los productores, todo. Todos estuvieron muy pendientes de nosotros, con lo cual nos dejamos llevar y salió bien. ¿Por tu parte, Guillermo? Claro, lo que iba a decir es que el director, la productora Miro Filz, es profesional, se nota, y lo hemos hecho todo muy fácil, todo muy rápido, y la verdad es que se nos ha pasado volando. Han sido tres días, como dice él, desde por la mañana hasta por la noche, pero no lo hemos pasado muy bien. Ha sido justo hace un mes, ¿no? Entre 22, 23 y 24 de junio la grabación. Creo que sí, sí. O sea que, nada, lo que digo, en tiempo récord, en un mes, después de esos tres días intensos de grabación, se tiene por fin el resultado. Bueno, como no queremos que ustedes estén más en casa esperando a verlo, porque queremos que ustedes también vean de lo que estamos hablando, porque es muy fácil hablar entre nosotros, porque los tres lo hemos visto, pues se lo vamos a poner. Así que siéntense tranquilamente y disfruten de este videoclip de Insensatos. Siéntense tranquilamente y disfruten de este videoclip de Insensatos. ¡Suscríbete! 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 Siempre hay un sitio, siempre queda alguien Alguien con quien quedar Hoy con los colegas van unas cervezas Y algo de que charlar ¿Qué está pasando? ¿Qué está sonando? Tal vez esa canción Este es mi rollo, esto suena bien Solo quiero rock and roll Pero hago falta, algo echo de menos Esto es lo que siento, es lo que yo veo No hay rock and roll en esta ciudad No hay rock and roll No hay rock and roll Pero nada falta, nada echo de menos Esto es lo que siento, es lo que yo veo Ya hay rock and roll Ya hay rock and roll Ya hay rock and roll Pero nada falta, nada echo de menos Esto es lo que siento, es lo que yo veo Ya hay rock and roll 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 Los mamás de casa, los niños, los señores del bar que han empezado a votar Bueno, bueno, el mensaje creo que se capta bastante bien viendo las imágenes ¿Verdad? Sí, sí, sí Aparte que para quien no conozca mucho Ciudad Rodrigo Pues ha podido disfrutar de sus rincones quizá más emblemáticos Habéis cuidado todo, el castillo, que se viera todo, ¿no? Las tres columnas, un poco también supongo que querríais difundir un poco cómo es Ciudad Rodrigo Un pequeño tour turístico para la gente Pues mira, a cuenta del videoclip Si alguien se quiere animar a pasar por Ciudad Rodrigo y disfrutar de aquello Pues bien está, ¿no? Además en agosto tenemos la Feria de Teatro Ciudad Rodrigo Que ya aprovecho para decirlo Que nosotros vamos a ir para allá Y contarnos un poco Nos decíais que la gente se había implicado mucho en extras En ayudar de todas las maneras posibles Esa ayuda en el videoclip que hemos visto donde se ha plasmado O sea, contarme qué ha hecho la gente para ayudar Pues desde el primer día que dijimos que necesitábamos gente Rápido empezaron a contestarnos Sobre todo lo que hablábamos antes por redes sociales Pero ya cuando ya llegó el momento de la verdad Que ya necesitábamos diversos grupos Por ejemplo, amigos que le gusta el heavy Amigos que le gusta el punky Pues nada, el día que se le dijo A la hora que se le dijo, ahí estaban todos También se intentó que la gente el día del concierto Acudiera para... Claro, el día del concierto es cuando más gente se tiene que ver Pues aquello fue... se desbordó La verdad es que nosotros no lo creíamos Estamos muy agradecidos a todo el mundo Porque la verdad es que nos lo han hecho muy fácil La gente respondió y a la hora de las localizaciones También los dueños de los bares que hemos visto Eso también sería apoyo, ¿no? Claro, nada, eso además sin ningún problema Cada vez que hemos ido a un bar O cuando fuimos al ayuntamiento a preguntar Si podíamos grabar en las calles Si podíamos cortar la calle y tal Para grabar no hemos tenido ningún problema Enseguida, a primera nos han dicho que sí En todos los sitios que hemos ido a preguntar O sea, que todo es genial Ahora con el videoclip ya entre las manos ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que pensáis hacer con él? O contarnos un poco en qué momento estáis Bueno, ahora aprovechando el tirón del videoclip Aprovechamos también para decir que ya el disco Ya se vende aquí en Salamanca En todas las tiendas Está en Tipo, en Radir, en Onplay, en Suma O sea, que cualquiera que quiera acceder Además lo tenemos baratito de precio 5 euros, precio popular Que un poco para darnos a conocer más en la zona Ya tenemos algún concierto apalabrado aquí también En el Music Factory Haremos algo en el Cain Esto a partir ya de final de verano Porque cada uno, un poco por los compromisos personales No podíamos en el verano Y dijimos, bueno, pues a raíz del videoclip Arranca todo otra vez O sea, que ya os podéis Sabéis, hijo, que nos vamos a poder volver a ver en Salamanca Y os vamos a poder escuchar, ¿no? Sí, seguro Eso sí, esa promesa no es Cada día que viene una promesa distinta Un día el videoclip Otro día que nos van a hacer un concierto ¿No ven? Esto tiene mucho peligro lo de la tele Porque todo queda grabado O sea, que más vale que lo cumplan También os quiero preguntar por agradecimientos Sé que también tenéis mucha gente a la que nombrar Al Farinato Sound Al Club de Fans también que tenéis, ¿no? Contarnos toda esta gente que os ha apoyado también Y que también hay que nombrar Pues mira, como tú dices, el Club de Fans Que también ellos lo que se encargaron Es de llamar a mucha gente Para que fuese el día del concierto En el que hacíamos la grabación del falso concierto Sobre todo a la productora Miro Films A todos los bares que nos han ayudado Al ayuntamiento No sé, todo el mundo que sea Es que si te pones a decir nombres Siempre se te va a olvidar alguien Y la liamos Y la liamos, exactamente No, pero vamos Alguien que la verdad es que fue bastante importante Ya aparte de Sergio Que es el director Y de Cuadrado Pues estuvieron también Natalia Estuvo Eli Estuvo Diana Estuvo... Bueno... Es que ves, si nos ponemos a decir nombres Pero vamos, que fue gente que se implicó mucho Y que algunos yo creo que perderían hasta kilos En esos tres días La verdad es que... Algaron con la producción Supongo, porque mover a tanta gente Cuando la gente responde está muy bien Pero luego moverlos y citarlos... Habría que ir con un megáfono ahí Dando voces, poneros aquí, poneros aquí Pero nada, la gente muy bien Bueno, pues respondieron que eso es lo importante Pues nada, chicos Muchas gracias por venir a vernos Por traernos vuestro trabajo Muchísima suerte Gracias Que lo veamos en más cadenas No solo en la 8 Y que la gente se anime a descubrir vuestra música Ya habéis dicho que además a un precio muy baratito 5 euros O sea que déjense descubrir Por estos chicos Que seguro que les pueden sorprender ¿Eh?